Auspicia en este programa. Grupo Odin, constructora de naves industriales y grandes superficies. Edman, distribuidor nacional de autopartes. www.edman.com.ar Sabrositos, tu mascota sabe. Montanari. Presenta ARBA, ley penal tributaria. Pagar es la única opción. Río Uruguay Seguros, asegurador oficial del turismo carretera. Speed Agro, excelencia e innovación. Río Uruguay Seguros. Río Uruguay Seguros. Río Uruguay Seguros. Bueno, ¿cómo le va Argentina? ¿Cómo le va Automovilismo? Buenas noches también a los amigos de Chile Uruguay, como cada martes. El placer de tenerlos en la compañía nuevamente. ¿Qué final tuvimos el fin de semana? ¿Qué final de domingo y qué arranque de martes? ¿Qué programa de martes tenemos hoy? Material exclusivo sobre lo que sucedió en la final de San Juan entre Muñoz Marchesi, que no visita, y entre el talito Leonel Pernia. Se definió la carrera, y acá quiero hacerle el punto. Para mí, si la maniobra esta, de Pernia y de Muñoz Marchesi, la maniobra es cierta, está siendo juzgada por el empate que hubo, ¿no? Si no había empate, quizás no era juzgada la maniobra. Pero la maniobra que se juzgó, si sucedía en el turismo nacional, no era sancionada. Y aquí sí fue sancionada en el Super TC2000. ¿Puede llegar a haber un poco más de vía libre en la categoría? Para que haya más espectáculo, o para que haya lugar a este tipo de maniobras, y para que las carreras se definan o se desarrollen con esta tinte que mostró en San Juan el Super TC2000. Y que a todos les gustó, ¿eh? Porque nos fuimos llenos, con la panza llena de lo que fue la carrera del domingo, y finalmente con la victoria de Matías Muñoz Marchesi. Un fin de semana que también tuvo noticias de todo tipo. Algunas que lamentamos, otras que festejamos. Por eso, saludo a Diego Sorrero inmediatamente en esta noche de martes. ¿Cómo te va, Diego? Buenas noches. Buenas noches a Ayrton, buenas noches a todos. Lo otro que pasó es lo que todo el mundo sabe de Jules Bianchi en Fórmula 1, y más allá del accidente del cual el mundo entero ya habló, y hemos visto todos en las redes sociales y demás. Lo que me queda es esto que venimos diciendo hace mucho tiempo en Largaron. Y no es por hablar de lo que uno dice, sino por sostener una idea. Cuando hay una necesidad de auxiliar a alguien que está fuera de pista, tiene que salir el Payscar. No me importa que llueva, que no llueva. Si un auto de carrera se despista por la razón que sea y llega hasta un determinado lugar, otro puede ir al mismo lugar y caer en exactamente el mismo lugar. El Safety Car, el Payscar, el auto de seguridad, como quiera llamarle, tiene que salir sí o sí. Una vez que están todos a velocidad controlada, ahí recién puede entrar una grúa y sacar el auto. Es más, ahí recién debería bajarse su til del auto. Porque si no estaba la grúa, pero se despistaba Jules Bianchi y lo agarraba al medio de su til, bajándose del auto, él lo mata. Entonces, el criterio del ser humano, que es el que controla la carrera de autos, es el que tiene uno que mirar. No importa cómo se llame la experiencia que tenga Charlie Whitting o quién haya sido. Cuando hay un obstáculo en pista, hay que sacar el auto de seguridad. Los americanos no son tontos. Inventaron el Payscar por eso. Y ellos, un gato, hace sus necesidades en la banquina del óvalo y sacan el Payscar. Nada más que eso. Guido, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Ayrton. Buenas noches a la mesa. Bueno, las noticias que nosotros festejamos fueron las que vinieron desde China, ¿no? Y el gran trabajo de Pechito López, que si bien no coronó con victoria, como veníamos acostumbrándonos a lo largo de gran parte del campeonato, sí la posibilidad de aumentar algunos puntos la ventaja en el certamen con Iván Müller, garantizarse, si truó en el campeonato ya directamente, y apuntar a las tres últimas carreras del año con una ventaja realmente considerable. Y especulando quizás, y quizás obviamente sacando algunas matemáticas, las chances están en la próxima carrera de este fin de semana de quedarse con el título. Se tienen que dar un montón de resultados para que eso pase, pero ya por lo menos encara las dos últimas carreras con la aspiración de lograr lo que todos estamos esperando, que logre el campeonato mundial. Hoy tenemos un gran líbine con Pablo Peón, presidente de la categoría, que se va a sentar aquí con nosotros y va a charlar de muchas cosas, incluso de lo que ha dejado el fin de semana. Fin de semana que lo tuvo como ganador finalmente a Matías Muñoz Marchesi. Bienvenido y felicitaciones, Matías, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lairton? Buenas noches. Buenas noches, Guido, Diego. La verdad que muy agradecido por la invitación. La verdad que feliz disfrutando este momento después de la gran carrera en San Juan, una carrera especial, una carrera muy linda que fue comentada en todo lado y disfrutando todavía un poco cayendo de lo que fue esta carrera. Qué lindo ganar una carrera así, ¿no? Porque fue muy emocionante hasta el mismo final. Sí, sí. Aparte fue mi primera carrera que gané en Super TSEO 1000 y de la forma que fue, la verdad que feliz. De la primera vuelta hasta la vuelta 30 que bajaron la bandera a cuadro, creo que toda la gente disfrutó y eso lo lindo. Salvo Fontana, el resto son bastante jóvenes en el equipo Chevrolet. El equipo FIA tiene pilotos jóvenes y apunta también para esto al año que viene. Peugeot tiene pilotos jóvenes, el promedio de edad cada vez es menor. Nos visita Nacho Julián, que llegó cuarto, una gran carrera Nacho, un gran fin de semana también. Felicitaciones por el mismo. ¿Cómo estás? Gracias por la visita. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá y bien también, muy feliz por lo que fue el desempeño del fin de semana, más allá del resultado que fue un cuarto puesto. Tuvimos un gran desempeño, pudimos ser competitivos. Ahí nomás el podio. Una gran serie, sí, sí, sí. Así que bueno, muy contento por todo eso. Bueno, vamos a ver las imágenes del domingo. Esto sucedía en San Juan, en el Sonda. En el mítico Sonda San Juanino, que tuvo las banquinas asfaltadas. Tema de hoy también, ¿eh? No te vayas porque hay muchísimo en esta noche de martes. Esto sucedió en la final del domingo. Bueno, en la largada, Matías Pulido Marchesi se había ganado en la serie el derecho de la pol y de la cuerda, por lo tanto. ¿Cómo fue llegar a la primera curva y con Matías Rossi por fuera, Matías? Sabía que iba a ser fundamental la largada, ya que Matías mostró una buena largada en la serie y lo pudo superar a mi compañero de equipo, a Franco Vidian. Estuve muy concentrado en el primer momento. Y por suerte se dio en línea largada. Llegamos a la viborita, los autos muy parejos. Mi auto por ahí un poquito más adelante, donde pensé que Rossi iba a levantar, porque, bueno, reuniones anteriores, años anteriores, el que llevaba con media trompa adelante. El que entra la vibora con media trompa es el que prevalece, ¿verdad? Sí, sí, tenía la prioridad. Y bueno, Rossi siguió a fondo. Me dejó bien el lugar, la primera curva para la izquierda. Para la derecha se ve claramente que yo me exijo todo lo que puedo, que mi auto se pone de costado. Y ahí es donde Rossi agarra el piano y después lo perjudica. ¿Era mejor tenerlo a Rossi o a Perni atrás? Por lo que habías analizado principalmente en la serie, porque con Perni atrás te mediste mano a mano. Sí, sí. Para mí era mejor tenerlo a Perni atrás, por la gran largada que mostró Rossi y por el auto competitivo que mostró en la serie. La verdad que mostró un auto por ahí superior al mío y a lo demás. Entonces, por eso creo que fue fundamental la primera vuelta. Hubo tres décimas nada más, perdón, tres décimas entre una serie y otra, lo cual demuestra eso, ¿no? El nivel que tenía Rossi justamente, porque nada de diferencia. No hubo nada, pero la primera serie fue peleada. Rossi pasándose dos veces en la chicana y con algunos toques. Creo que eso lo perjudicó para hacer la serie más rápida. Veíamos cómo Girolami lo superaba bien y arrancaba, bueno, a intentar alcanzar, ¿no? A vos, Nacho, a Perni, a Muno Marchesi. ¿Te sorprendió el rendimiento del pollo, Nacho? ¿Se vino muy rápido Girolami? Sí, sí, sí. Yo, más allá de que lo venía viendo, que él se venía muy rápido, tenía preparado algunas maniobras para ir atajándolo y que no me pase. Y la verdad que no me dio chance a nada. Demostró ser ampliamente superior. Y entrando a la recta principal, apenas me puso la trompa, aceleramos los dos juntos y a mitad recta ya me había pasado casi el auto completo. Así que, bueno, la realidad... ¿Llama la atención eso? ¿Cómo te superó? Me llamó la atención. Porque encima de ustedes andaban muy rápido los derechos. O sea, los Fiat, los entrenamientos eran los referentes y los que más preocupaban al resto de lo rápido que iban. Seguramente, sí, sí, sí. Así que me sorprendió además. Cuando entramos a la recta y él apenas me alcanzó a ponerle trompa, yo tenía pensado llegar medio auto adelante a la viborita, por lo menos. Y dije, no, a la mitad recta ya me había dado por vencido porque sabía que él iba a entrar. Y bueno, así que lo felicito porque seguramente han trabajado mucho para conseguir ese potencial. Y una lástima que me tuve que bajar del podio. Por ahí se hubiese sido otro y iba a pelear un poco más. Bueno, este es el final de la carrera, el polémico final, del cual vamos a hablar ahora aparte de ver la prueba. Creo que a ambos les pasó lo mismo. Han rendido un examen de madurez porque los dos tenían mucha presión y era muy lógico que quizás por esa presión y por la juventud que tienen se cometieran un error. Sin embargo, los dos consiguieron mantener el puesto y terminar al final de la carrera bien adelante. Sí, sí, la verdad que sí. Fue una carrera muy dura, de la primera vuelta, con pilotos como Pernia, Rossi y, bueno, autos muy rápidos. Pero bueno, estaba tranquilo, sabía que tenía que hacer las cosas bien, no ponerme nervioso. Había dos lugares clave de sobrepaso que tenía que cuidar la posición. Y después tenía que tomar un gran auto. Creo que cuando tenía un gran auto así no había que hacer nada raro y ir por la pista. ¿No te pusiste nervioso? No, no. O sea, las primeras vueltas, sí, con Rossi atrás, que no me dejó tranquilo las tres primeras vueltas para nada, me buscó en todos lados, hasta arriba del puente. Leo por ahí tenía un auto que solo me alcanzaba en la horquilla, pero Matías fue a buscarme en todas partes, hasta en el rulo. La verdad que tenía que ir mirando al espejo en toda parte de la pista. Nacho, este examen que decía Diego, sé que te hacía falta para tomar un poco más de impulso y decir, bueno, ¿este fin de temporada puedo hacer un podio y arrancar la próxima temporada con mucho más hambre de resultado? Sí, ni hablar. Es una categoría que es muy difícil. Como decía Pablo Pedón, es todo muy compacto, hay muchos pilotos con posibilidades de ganar, así que es muy difícil tener un buen resultado. Por ahí sí te dan todas las cosas y perdés dos o tres décimas en clasificación y ya se te complica todo el fin de semana. Pero bueno, este fin de semana me salieron las cosas bien y espero que podamos redonder otro así de acá a fin de año porque sería muy bueno de cara al futuro. Lo que destaca la participación de ustedes dos y de la mayoría también de los que realmente tuvieron un gran desempeño este fin de semana, pero ustedes dos porque son quizás los dos más jóvenes dentro de la misma, es que fue en San Juan. En San Juan estamos acostumbrados a ver quizás muchos errores de piloto que están haciendo sus primeros pasos dentro de la categoría en sí o obviamente errores conductivos que terminan con golpes fuertes y manejaron prácticamente a la perfección, eso es lo que más hay que destacar. Sí, la verdad que fue un muy buen fin de semana, chicos. Igual el de la categoría, buen domingo el del Super TES 2000. Tenemos una cámara inédita, cámara inédita de lo que fue la llegada entre Matías Muñoz Marchesi y entre el talento de Neal de Pernilla. Ayer en el programa de radio decía, me llegó un documento, lo mostraba. Mi amigo Pedro Mazzaro de Baridoche me lo mandó. Estaba en San Juan, me vino a saludar. Se me echó bolas y te mandó una cámara. Nadie podía decidirse quién había llegado primero. Yo invito a ver esto, estas imágenes de la cámara inédita que tiene que largar. Miren, este es el momento de la llegada. Ahí Pernilla parece estar un poco más adelante, pero fíjate lo que pasa ahora. Un cuadro más adelante. Ahí está Muñoz. Ahí es Muñoz. Y mirá el próximo cuadro. Qué barro, ¿no? Ahí es Muñoz. O Pernilla. Bueno, no sé. Qué sé yo. No, muy parejo. Muy parejo. Realmente muy parejo. Vi la foto que había, que realmente leí la foto también de costado y de frente. Y bueno, por ahí se ve adelante Pernilla, por ahí yo, pero en realidad terminaron muy parejo. Un cuadro la foto, me imagino. No, está ahí, ¿no? Terrible. Por eso digo, ¿está bien que se ponga a definir el ojo humano ante estas circunstancias que vemos, que nadie se pone de acuerdo? Y me parece que no, por eso yo no entendía nada tampoco, porque, aparte, el veedor estaba mucho más adelante, o sea, no es que estaba de costado, o sea, la visión no es la misma, estaba a 30 metros, no sé. Ah, pero no estaba en la línea. No, no, porque la bandera cuadro está 20 metros más adelante, no sé si estaba en la línea. Estaba justo arriba. Estaba más arriba. Bueno, no, no. Y el cronometraje del otro lado. Yo, vos sabés que yo en eso... Ahí no está la bandera cuadro, ¿sí? No, no, no. Está ahí arriba. No, 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 está un poquito más adelante. En la entrada de boxe está la bandera cuadro. Ahí se ve, ahí está la bandera. Ahí está, está arriba la línea. No, te digo porque... Sofía me lo explicó. Falla la perfectiva. La bandera está sobre la línea. Sí, bueno, pero... Y de este lado de la línea está el jefe del cronometraje. Y los dos dijeron, Pernía. Pero el tema es, si no hubiera habido una precisión del reloj, como efectivamente la hubo, si hubiera tenido que decidir un ser humano, hubiera dicho Pernía. Y hasta ahí estaba bien. El tema... Yo no lo comparto. Bueno, está bien. Yo no lo comparto porque... Están parados por los reglamentos. Esto es importante. El reglamento dice que el comisario deportivo puede contar con un juez, de hecho, que son dos, el que baja la bandera y el cronometrista, que tiene que estar enfrentados por reglamento, como está en San Juan y no en todos los circuitos, para que determinen quién ganó. A mí lo que me llama... O sea, la postura que tengo yo es si te aparece en el cronómetro Muñoz-Marchesi primero y la diferencia es cero con Pernía o es empate, o tenés que especular y esperar un poco a tener más herramientas, por lo menos para definir al ganador. No podés apuntar directamente al ojo de dos personas, más allá que es la función que tenían que cumplir, con algo que es tan fino, tan finito, porque es nada. Yo te planteo otra cosa. El sensor está puesto en el guardabarro trasero y no está exactamente en el mismo lugar respecto a la trompa. No. Entonces, si vos ves una carrera y ves pasar la trompa de un auto delante de la raya de otro, ¿qué importa si el sensor que está en la rueda trasera marca lo mismo? Porque la trompa de uno pasó delante de la raya. ¿En el trenbo carretera se le pasó eso? No, no. Pero esto es distinto que estaba en una rueda trasera. El sensor estaba en el lugar. Igual es perspectiva, muchachos. Es perspectiva. Sí, pero los autos no tienen la misma diferencia de la trompa a la posición del sensor. Está especificado en el reglamento que tiene que estar en un sector determinado del guardabarro trasero. Por eso, bueno, pero si la trompa... Es mucho más largo de trompa. Y listo, pero pasó la trompa delante de la otra. Pero si el cronómetro te está diciendo que llegaron a la parte. Igual. Lo interesante es ver qué pasó y por lo cual el empate les cortó. Dejame preguntarle antes a Nacho. ¿Vos qué opinas, Nacho? ¿Está bien que se definan por empate con el ojo humano? Que se diga, bueno, definen los dos jueces de hecho que había en la recta, en plena línea de llegada. No sé si está bien. Yo creo que habiendo tantas posibilidades tecnológicas estaría mejor que se defina por lo que dice el sensor o buscar alguna manera para que esto no vuelva a pasar y que no haya que hablar tanto de esta definición. Porque quieras o no eso opaca un poco lo de Matías. No creo que a él le haya gustado tanto ese y de vuelta que hubo, que estuvieron como una hora hasta definir a ver quién ganaba o no. Bueno, te bajaste muy tranquilo vos del auto. Porque decías, bueno, te decían que ganó Perniga, no, pero me tocó y se notaba tu tranquilidad y tu paciencia a la hora de declarar. Por esta maniobra que vamos a ver. Yo te invito a ver la cámara on board del tanito en el Perniga. Tenemos tu cámara on board también. Esto sucedía en la última vuelta. Y en los últimos metros. Fíjense cómo se tira Perniga. Explícanos, Mati. Sí, no, no es que se tira tanto tampoco. Yo la realidad que me fío. ¿Vos freno más? Yo freno más, sí. Sabiendo la distancia que tenía con él. Y que era la última curva que no tenía que hacer nada raro. Y jugué bien la posición. Esta es la cámara tuya, mire. Escuchemos el audio, escuchemos el audio. Ahí se está. Ahí se está. Y ahora escuchemos de nuevo con Perniga y hagamos inicio para escuchar el momento del toque. Porque también se escucha. Vamos a ver. Existe el toque. Me apoya y sigue aprovechando el filo y inventa el hueco. No es que yo me corrí ni nada por el estilo como dice él, que se me pone acostado y él de ahí empieza a meter el auto. O sea, él primero hiciste un toque que yo se lo dije en el podio y él me contestó, ya te respeté la vuelta anterior. Por eso. Entonces en todo momento estuve tranquilo. O sea, dos ríos al otro. Sentí mucho más el golpe de lo que se ve. O sea, y Leo fue después y vio que podía pelear y bueno, se defendió. Tengo algo para decir. A ver. Hemos criticado muchas veces que no se mira con la misma vara. Siempre decimos, en una carrera vale, en otra carrera no vale. Totalmente. Bueno, en la carrera de Chaco, Chirolami tocó a Orteli en un frenaje, lo corrió y lo pasó después de eso. Y lo sancionaron poniéndole atrás. Sí. En la serie siguiente, Canapino hizo lo mismo con Espatano. Lo tocó de atrás, lo corrió y lo superó. Y fue sancionado. Acá hicieron lo mismo. Se mantuvo el criterio. No cambió, porque no cambió, es el mismo. Después le decimos si está bien o no está bien. Bueno. Si yo lo sancionaría, lo sancionaría. Pero ya hay antecedentes. Bueno, pero si siempre dijimos que se mira siempre con la misma vara, el día que se mira no voy a varar, no los criterios. Exactamente. Coincide totalmente. Mantuvieron el criterio y está bueno que se mantengan firmes en esto. Después si la temporada que viene se cambia, bueno, se cambiará y todos correrán bajo las mismas reglas. Nacho, gracias por la visita. Y ojalá se sigan en esta hacienda para lo que queda de la temporada. Es muy bueno. Bueno, muchísimas gracias. También me alegro de ver cómo ustedes siguen creciendo con el programa. Así que bueno, gracias por invitarme y espero que podamos tener un buen resultado durante el fin de año. Así igual. Vos que sos de YPF te despido después. Mirá lo que tenemos para mostrarte. Porque siempre nos preguntamos cómo es que trabaja la industria petrolera y la industria automotriz que produce un combustible que brinda la máxima potencia y cubre las necesidades de los motores actuales que cada día obviamente son más complejos. Los invitamos a ver un material muy pero muy interesante que envió el servicio técnico de YPF. Esto es para no perdérselo. Producir un combustible que ofrezca la máxima potencia y que cubra las necesidades de un motor actual es un objetivo conjunto entre la industria petrolera y la industria automotriz. En YPF diseñamos naftas cuyos valores octánicos se encuentran entre los más altos del mercado superando ampliamente los requeridos por las automotrices y las normas internacionales. Pero la pregunta importante es, cuando se diseña una nafta, ¿cómo se hace para lograr su óptimo valor octánico? YPF cuenta con tres refinerías que permiten conseguir un elevado octanaje mediante procesos de refinación de alta tecnología y sin recurrir al uso de aditivos metálicos como el manganeso que afecta el delicado sistema de post-tratamiento de gases y provoca un severo impacto ambiental. Las formulaciones de las naftas de YPF se completan por el agregado de agentes multipropósitos que remueven las impurezas generadas durante el proceso de combustión habitualmente depositadas en válvulas y en el sistema de inyección del combustible manteniendo así limpio el motor. Hoy nos encontramos con motores más compactos y con mayor potencia que deben ser acompañados por mejores combustibles. Las naftas YPF potencian la eficiencia y la vida útil del motor sin descuidar el medio ambiente ya que generan menores emisiones y un mayor rendimiento. Agradecemos a la gente de YPF. Nos quedó clarísimo que para cuidar nuestros autos es importante el trabajo en conjunto que hacen ambas industrias. Así obtienen un buen combustible. Y en definitiva, un buen combustible hace la diferencia. Bueno, gracias a la gente de YPF. Muy bueno convencer a la hora si te agradezco, señor YPF. Porque el equipo Chevrolet tiene la responsabilización y este combustible que también va. No, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Agradecer a todo el equipo Chevrolet YPF por el gran auto que me dieron. Sin ese auto la verdad que era increíble. Como dije, tienen que ir por la pista y nada más. Agradecer a mi ingeniero Víctor. A todo el grupo de ingenieros. A Luciano, que la verdad son todos jóvenes. Y es un grupo muy humilde que laburan. A Seba Pereira, a Seba Martínez, a Alejandro Chaguán. A Jorge Máquez, a la gente de Coro de Moto que me da una mano muy grande para estar presente. Bueno, Chevrolet ganó con tres de sus pilotos. Falta Matías Milla. Igual digo una cosa, al punto que Vivian estuvo en la pole no sea cosa que le saque el campeonato a Fontana. No digo más que eso. Bueno, nos vamos para el próximo bloque. Panelista nuevo. Panelista nuevo para el próximo bloque donde vamos a analizar banquinas asfaltadas donde analizamos el despiste de Rossi, si estuvo bien o no bien. ¿Debería haber sancionado Rossi? Bueno, lo tratamos en el próximo bloque con panelista nuevo. Imperdible la noche de hoy, ¿eh? No te vayas. Pastillas, cintas y bloques de freno Raybestos y plaspestos. Calidad y seguridad a su servicio. Adquiéralos en Edman, Distribuidor Nacional de Autopartes. Israel 34, Bahía Blanca. Sucursales en Mendoza, Rosario, Rafaela y Paraná. En internet, edman.com.ar El verdadero valor de la amistad. Sabrositos. Tu mascota sabe. Ay, de la vidriera no. ¿Me traes una del depósito? Disculpame. ¿No me bajás un poquito el volumen? Sí, me llamo de la habitación 302. Mirá, las almohadas son durísimas. ¿Me las podrán cambiar? Decirle al cocinero que la pasta estaba poquito salada. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Ay, tráeme la factura, por favor. Pedir factura es tener más hospitales, mejores rutas, nuevos comandos de patrullas y mejores escuelas. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y Arba. Un solo coadyuvante para asegurar el control en la aplicación de insecticidas y fungicidas. Speedwet Siliconado. Su mejor arma para llegar al blanco. Bueno, que movidita viene la noche y recién arranca de Pablo Peón en el próximo blog de Nuestro Living y ahora un panelista nuevo que nos visitó varias veces, así que comentarista deportivo que estrenan el largar en Oc... O largar, mejor dicho. Pero que estrenan el largar en este martes. ¿Cómo le va, Martín Ponte? Bajemos las expectativas, porque me pones muy arriba. No, no, está muy bien. Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, a partir de ahora, dispuesto a comentar deportivo cuando no me involucre. Cuando no me involucre. Cuando te involucre, te da la boca. La semana pasada no podría haber venido. Por eso no viniste. Pero bueno, atento a lo que pueda pasar en la Copa de Oro porque cuando pasa algo en Turismo Carretera vas a venir, sentarte acá y dialogar acerca de la maniobra. Con gusto. Y te trajimos para algo especial porque el fin de semana se habló y mucho de las banquinas asfaltadas que presentó el Sonda San Juanino. Estuvieron Diego Sorrero y Dido Croseri en el Sonda, obviamente. Hablaron con los pilotos, hicieron un informe y esto opinaban. Vale la pena aclarar algo. Antes de la reunión de pilotos. Antes de la reunión de pilotos, esto opinaban los pilotos justamente sobre las banquinas asfaltadas del Sonda San Juanino. Le quita un poquito de esa adrenalina que nos generaba a los pilotos ir al límite en un sector crítico a ganar seguridad y poder tirarnos dos a la par y bueno, de pronto si nos chapeamos un poquito poder volver a la pista sin que ninguno se lastime y ningún auto se golpee. Me parece que le da seguridad. Le da más seguridad. Permite que los autos no se rompan cuando uno se va un poquito afuera. Y le quita un poco de vértigo. A mí me gusta que las cosas se tiendan a hacer fáciles. Como muchas cosas que hemos hecho en Argentina de hacer lentos los circuitos por seguridad. A mí me gusta que si hay una curva de cuarto o quinta rápida que del otro lado haya leca y que eso también sea más difícil para el piloto. Para mí tiene que ser que venís jugado, jugado, pisás el piano, te dejes subir al neumático de arriba y si te vas un poquito más tiene que haber pasto. Bien crecido para que no levante tierra. Y ese es el límite porque si ya sabés que te podés ir más afuera, te pasás los límites porque sabés que del otro lado hay asfalto. Entonces tampoco comparto eso de parte de la Fórmula 1. A mí me parece que la mejor opción hablando de seguridad era la leca porque en definitiva si tenés la mala suerte que te quedás sin freno en el asfalto no te para. La leca sí. Habría que hacer un pedazo afaltado y dejar la última parte con leca. Eso me parece lo ideal. Pero, a ver, en Argentina para que se hagan modificaciones en un autódromo parece que tenemos que esperar 10 años. Entonces, si se asfalta me parece que es mejor que si se deja, por ejemplo, como estaba acá en San Juan la tierra o en algunos casos la montaña porque hasta se ha movido la montaña. Ahora vemos que está la tendencia es asfaltar en la parte de afuera del circuito entonces un auto se va afuera se equivoca se pasa largo y a veces vuelve sin perder ni siquiera un puesto. Yo optaría por la leca que debe ser hasta más barata que el asfalto y sigue manteniendo la esencia del automovilismo. O sea, yo prefiero los circuitos que tienen asfalto al lado leca obviamente leca y gomas tendría que estar todo cubierto por muros o sea, con las medidas de seguridad correspondientes pero yo acá correría con la S rápida. O sea, yo creo que es lo que tenemos que volver a generar en el automovilismo pero para eso no podemos tampoco andar arriesgando la vida porque tenemos ganas. Entonces, en eso creo que tenemos que colaborar nosotros los pilotos también para poner nuestra cuota de arena seguir manteniendo circuitos difíciles y de cierto riesgo y nosotros tomar el margen no echar toda la culpa del circuito. O sea, en Rafaela se optó por modificar la chicana se hizo una chicana lenta que todos entendemos que es más segura pero la otra chicana tal vez nosotros debemos, o sea, ser más seguros en nuestra forma de conducir. Bueno, el automovilismo cambia, los autos cambian van cambiando cada vez se dan más técnicos más rápidos tienen más velocidad de curva más velocidad en las rectas y es fundamental ayornar los circuitos y hay que dejar la añoranza de que se pierde la mítica que se pierde nada no se pierde nada el automovilismo cambia y los autódromos se tienen que ayornar en el momento de los autos de carrera de hoy Bueno, te trajimos para esto Martín para que opines como opinaron tus colegas acerca de esta medida que se ha tomado en el Sonda de San Juan No me gusta entiendo de que el automovilismo debe mantener esa cuota de riesgo y un poco peligro y vértigo para el piloto a la hora de manejar obviamente siendo seguro habrá que ver después del piano digamos qué es lo que se pone leca o alguna otra cosa para que digamos en el caso que te vaya afuera se aseguro pero no estoy de acuerdo con que puedas irte del sobre piano como dijo Pernia y volver como si nada y va haciendo un poco las cosas más fáciles no me gusta ¿Igual a para abajo esto? Sí, sin duda que sí y además te da margen en el Sonda digamos es tan difícil que a veces ir a buscar ese metro más adentro frenando es lo que te daba el tiempo por ahí a la hora de clasificar o lo que sea y si sabés que del otro lado te podés equivocar tranquilo obviamente que igual a para abajo sí bueno hay documentos hay documentos porque Rossi por ejemplo con estas banquinas asfaltadas voló en la viborita voló en un piano estas son las imágenes las presentas vos que estuviste el fin de semana y también recorriendo el circuito hay pequeñas cositas que vamos a ir mostrando como para que noten cómo se corre ahora en el Sonda que hay banquinas asfaltadas yo no digo que esté ni bien ni mal en algunos lugares puede haber asfalto pero no en todos y acá parecía que se igualó todo para el mismo lado Matías Rossi se queda sin pista y tira al auto pero no puede porque hay un piano que lo hace volar si ese auto no cae bien si Rossi no cae bien que cayó bien probablemente por algo de pericia también de él se pega una bomba contra la pared terrible y si hay tierra es peor entonces claro no pero es que si hay tierra no hace la maniobra no sabés es lo que decíamos no vas a buscar la maniobra pero hay maniobra si se ha dado muchachos no pero Rossi por tanto es lo que decía Muñoz en el bloque anterior ahí tenía el que llega por adelante el otro siguió porque sabe que tiene asfalto y menos en una primera vuelta exactamente miren ahora cómo está ese sector veámoslo fuimos con la cámara de Largaron a mostrar cómo es ese piano porque esto es lo preocupante el piano tiene que ser un piano suave si existe en una S rápida donde hay asfalto del otro lado y no un piano con el relieve este miren lo que es esta es la marca Rossi agarró esto y salió volando si eso lo agarra un Formula Renault la piña que se pega a ese chico probablemente termine estampado contra la pared con las piernas rotas o cualquier otro piloto que puede tener quizás la maniobra de recuperación como tú ahora tengo una cosa para ir también haciendo juego con lo que decían los pilotos con lo que decía Martín no fue riesgoso el salto de Rossi porque ahora antes que sacó riesgo pero el salto que pegó fue espectacular ¿cuánto no iba a hacer una maniobra como la de Rossi? yo me quedé helado cuando la vi en vivo pero entiendo de que nivela para abajo y de que en definitiva a Matías la va a buscar y probablemente la hubiese ido a buscar igual si no hubiese estado el asfalto pero porque es él y por la situación que vive digamos y el momento de confianza que atraviesa pero no para mí le saca riesgo le saca emoción le saca el automovilismo entiendo que tiene que ser seguro pero es peligro y tiene que tener un poquito bueno vos hablabas de la adicencia que se toma el piloto para ir más allá porque sabe que puede total tiene asfalto miren lo que hizo Rossi en la serie Rossi en la serie se pasa solo ¿por qué? porque estira la frenada además total hay asfalto antes quedaba enterrado exactamente antes ahí había el ECA y en todo caso si no se puede poner una chicana de gomas como algunos pensamos en ese escape que congelamos la imagen para que se vea porque las gomas si la golpean salen rodando y caen en la pista hay que hacer alguna forma de pararlo a cero o lomo de burro o reductores o parar a cero y listo es más fácil este lugar el Pato Mesa perdón el Pato Mesa me decía ayer que él pidió que no se haga esto que no hagan asfalto que ahí había el ECA era el mejor lugar del autódromo en seguridad si porque si había un toque el piloto se iba afuera quedaba encajado y sancionaba a la que se tocaba atrás está bien pero yo te pregunto si queda un piloto encajado ahí viene otro auto y le pega al otro piloto no sacas el Peixcar es lo que pasó con su llanto pero en una fila guinda como la que viene Diego no tenés tiempo para sacar el Peixcar se va Rossi queda encajado viene el quinto el sexto hace lo mismo y se va y eso es un choque es un accidente en una carrera de auto está bien bueno es un choque se cruza uno y lo agarra otro pero me permite una cosa para mí depende de los pilotos exclusivamente depende de los pilotos exclusivamente yo estoy más de acuerdo con lo que dijo Dido de última sancionémoslo pero depende del comportamiento de los pilotos porque haya asfalto me parece que no hay que aprovechar los pilotos se toman licencia si haya asfalto bueno miren esto esto fue hace dos años en Alemania Vettel intenta por fuera con Baton no puede no encuentra se baja del piano acelera sobre el asfalto una barbaridad sobre la banquina y lo pasa a Baton termina segundo en la última vuelta míralo de nuevo saben que hizo la FIA la Federación Internacional de Automóviles la misma que fiscaliza en Argentina a través de la CDA del Super 300 1000 le puso 20 segundos de recargo a Vettel porque pasó por una zona que tiene que ser banquina no pista la usó mal ahora y esto lo veámoslo de nuevo si quiere y después volvemos al piso lo sancionaron porque aceleró donde no se debía acelerar porque es una parte que era banquina que por seguridad está de asfalto y no de tierra para que no levante tierra pero no para usar como pista y de esa forma ganó una posición en definitiva la misma maniobra que de Matías mira no, mira ahora mira como estaba la entrada de la recta si lo usás porque aparte lo tenés en el inconsciente de que podés ir o sea, no es que tomás una ventaja sino que inconscientemente lo podés usar que lo tenés como como margen mira como estaba la pista la entrada de San Juan este es el pianito famoso interno que agarra pernilla con dos ruedas en la parte amarilla que no se podía y esto es lo que hay atrás del piano externo la parte asfaltada que no se debería usar porque es solamente para que no se levante tierra miren acá está más claro el plano el piano externo y toda la parte de asfalto que sigue a continuación ¿quieren ver una imagen que les demuestra como se mal usa esto? es la foto de la llegada miremosla los dos autos están en la parte de la banquina los dos pernilla también esto el año pasado estarían los dos en la tierra exactamente y ganaba Girolami o pernilla no hacía la maniobra igual digo algo sin tierra no hubiese habido el final que tuvimos entonces claro que no obviamente vas ganando y vas perdiendo la maniobra perdía la hace porque sabe que lo puede bajar pero al final estuvo bárbaro vas ganando y vas perdiendo cosas pero lo importante es saber con qué criterios lo saben los chicos que estuvieron en la reunión de piloto se puede usar no se puede usar eso es lo que cuenta nosotros acá no lo podemos saber ¿me explico? ¿cómo sabemos si pernilla podía usarlo amarillo? no, lo hablaron ellos en reunión de piloto no se podía por eso depende de ustedes Martín te agradecemos por el tiempo vamos a analizar muchas cosas más acá lo que queda del año y la vez que viene también así que prepárate prepárate gracias bueno, nos vamos para el próximo bloque Pablo Peón Living Imperdible en la noche de martes yo te dije cuando arrancamos martes imperdible así que quedate que hay muchísimo más acá en Largar adentro del motor hay una carrera muy exigente la ciencia y la lógica se disputan la punta en cada curva y el secreto es la precisión no la fuerza en YPF competimos todos los días contra nosotros mismos y no existe más exigencia que la propia ni el motor más potente a miles de revoluciones puede más que la mente humana queriendo superarse por eso cada producto que sale de YPF es testeado por nuestra división competición y está preparado para la máxima exigencia en la calle como en la pista porque la competencia no empieza con la carrera empieza mucho antes ciencia y pasión un solo coadyuvante para asegurar el control en la aplicación de insecticidas y fungicidas Speedwet Siliconado su mejor arma para llegar al blanco Edman distribuidor nacional de correas Gates la línea más completa en correas automotrices y accesorios para transmisiones adquiera productos Gates en Edman Israel 34 Bahía Blanca sucursales en Mendoza Rosario Rafaela y Paraná en internet edman.com.ar Peugeot 308 vehículo oficial de la selección argentina de tenis Bueno, lo prometido estamos con Pablo Piero el presidente del SuperTC 2000 para evaluar todo este fin de semana y para ver un poco qué va pasando con el SuperTC 2000 cómo va el camino próximo el futuro próximo de cada fin de año el próximo en cuanto a la próxima temporada quizás también al cambio que pueda venirse en la nueva etapa que la categoría decida lo vamos a ir charlando a lo largo de la entrevista Pablo, buenas tardes bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien Todo tranquilo Buenas noches Gracias ¿Con qué sensación te quedaste de todo esto que pasó en San Juan? A ver, en general ¿no? El evento este del empate de las idas y vueltas O sea digamos en general como vos decís balance bueno porque creo que la carrera fue buena fue entretenida hubo mucha gente tuvimos la suerte que el domingo apareció el clima bien o sea desde ese punto de vista muy bien los autos competitivos las distintas marcas peleando la punta en la serie en la final después bueno puntualmente me parece que respecto de la llegada esta así este que todo el mundo está hablando del empate no empate quién ganó por ahí eso digamos si bien se habla de la categoría se habla del evento pero tapa un poco lo bueno que fue la carrera ¿no? en general pero no el balance fue muy bueno ¿Pensás que no tenía haber sido declarado así como fue el manejado de la situación del empate para el resultado? a mí me parece fue una pena que se maneje de esa forma obviamente nadie lo ha hecho a propósito me imagino que la CDA los comisarios deportivos yo no estaba en el autónomo estaba en el hospital visitando un accidentado de la Fiat Abarth es porque justo me estaba yendo cuando estaba terminando la carrera y y bueno me enteré después digamos lo que había pasado pero la realidad es que me parece que fue demasiado complicado para lo fácil para mí que fue la situación o sea digamos de las tres hipótesis que son o ganó Muñoz o empataron o ganó Pernilla yo por lo menos creo que se pueden considerar las dos primeras nada más la tercera es imposible o sea si venía Muñoz primero y una y una computadora ¿no es cierto? a la milésima de segundo un cronómetro a la milésima de segundo atado a una computadora tira claramente que el que primero pasa es Marchese o sea no llega a pasar primero Pernilla por eso está primero en el orden uno y después el otro más allá de la diferencia de tiempo aunque la diferencia de tiempo sea cero nunca pasó primero Pernilla por lo tanto jamás se podría haber considerado ah vos decís conceptualmente lo que está pasando es que Pernilla está empatando al primero en el peor de los casos en el peor de los casos pero de ahí a que gane Pernilla yo lo veo como un absurdo digamos de mi punto de vista y la maniobra estuvo disacionada más allá perdón más allá de sacándonos el cariño de uno u otro piloto o lo que convenga la categoría lo que le guste o no le guste o que muñó su primer carrera Pernilla su X digo objetivamente voy a analizar la máquina que dice la máquina dice que primero pasó porque al fin y al cabo son redondeos los tiempos la matemática siempre tiene un redondeo vos podés ir cero más cero más cero y en algún momento va a haber una diferencia en algún momento nunca va a ser empate infinito fue empate a la milésima por lo tanto que hace la máquina la máquina lo que hace es pone primero al que pasa primero segundo al que pasa segundo entonces aún si están empatados a cero 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 no pasó nunca Pernilla primero en el peor de los casos pasó igual pero como estaba primero muñoz marchese no cambia el orden si no cambia el orden quiere decir que nunca pasó primero Pernilla si nunca pasó primero Pernilla es como puede ganar la maniobra de Leo la maniobra de Pernilla está bien sancionado bueno ahora habló es aparte la tercera variable es totalmente aparte lo que digo es yo creo que los comisarios deportivos si usaban la lógica las únicas dos opciones posibles son o ganó Muñoz o empataron pasa que sin maniobra no había empate Pablo porque si Pernilla no lo tocó como sin maniobra y si Pernilla no hacía esa maniobra nunca se ponía a la par de Manuel Chessi eso viene después a ver primero se declara ganador a Pernilla entonces esa es la situación que para mi es absurda ¿entienden? porque se podría haber declarado ganador a Muñoz o se podría haber declarado empate cosa que además el empate está permitido técnicamente en el automovilismo no es que le parece que tiene que ser tiene que haber sino que está escrito en el regalo exa eco exa eco exactamente entonces si eso está permitido es una opción entonces digo no sé si la comparto pero digo o podría haber ganado Muñoz o podrían haber empatado nunca tendrían que haber declarado ganador a Pernilla en esta situación con las herramientas que se miden después me parece absolutamente absurdo también a mi decir que con un cronómetro a la milésima vamos a definir a un juez por lo que mira o sea deciden darle al juez de línea a un ser humano algo que la máquina ya demostró yo entiendo que eso es una herramienta lógica y que tiene que estar preestablecida en un reglamento porque por ejemplo puede pasar que el cronómetro no ande entonces está bien ahora si vos tenés un cronómetro que anda que determina claramente lo que ocurrió que todo funcionó claramente para qué querés después ir a una herramienta muchísimo menos precisa y mucho más subjetiva que un cronómetro o sea para mí el proceso estaba equivocado mal después bueno la maniobra ahí ya un poco soy más subjetivo porque como promotor yo pretendo que esa maniobra no se castigue pero bueno esa es una decisión del Automobile Club porque entiendo que esa maniobra debería ser o sea si bien no es no es perfecta y es verdad que se lo perjudica un poco a Muñoz y después se lo lleva para afuera y se lo empuja un poquito al principio también es verdad que Muñoz frena un poco de más conservador se corre un poquito un metro y medio le da como un pequeño espacio dependientemente que no justifica pero yo como promotor ahí ya no estoy usando la objetividad sino estoy usando lo que yo creo que es mejor para el espectáculo yo creo que esa maniobra no se debe castigar de hecho en el 99% de los casos no se castiga jamás esa maniobra creo que se castigó específicamente por lo que ocurrió en esta situación del empate pero para mí el error empieza es claro el error de falta de experiencia digamos por ahí de los comisarios deportivos de analizar una tercer variante que es imposible o sea como le puede dar la carrera a Pernia imposible es lo que pasa el ojo de los jueces de hecho vieron nunca tendrían que llegar al ojo por más que lo permita el reglamento el reglamento lo permite insisto primero de hace muchos años cuando seguramente no teníamos esta tecnología pero además de eso es para el caso de que no anda el cronómetro algo no funcione algo no funcione se corta la luz en el mismo momento o lo que sea o el cronómetro genera alguna duda o lo que sea pero acá no hay ninguna duda el cronómetro decía a la precisión que está establecido decía 0,0,0 pero el orden de paso decía claramente este con lo que miden después pueden haber dicho bueno pero yo tenía un reloj paralelo que en realidad es un reloj atómico que es más preciso bueno pero estamos jugando con el reloj oficial el reloj oficial cuál es ese bueno no hay más nada que discutir no ganó pernilla como promotor Pablo y hablaste de los comisarios deportivos te gustaría que la categoría sea más permisiva para lograr mejor espectáculo más permisiva en qué en cuanto a la maniobra de superación que se pueda producir algún tipo de toque yo creo que la categoría en general es permisiva yo creo que hay bastantes toques creo que es muy difícil para los comisarios deportivos regular así porque es más fácil regular digamos cualquier roce que sea que sea como dice castigable entiendo que eso es difícil es lo que nosotros le pedimos siempre a los comisarios al automóvil club sabemos que eso es una presión adicional este creo que hay momentos donde comienza el año y están fuertes en eso y después me diga que van teniendo presiones y los toques van ocurriendo y todo naturalmente tienden a ponerse más menos permisivos menos permisivos y eso perjudica a la categoría uno siempre tiene que estar diciendo mirá no castiguen no perjudiquen por ejemplo al que viene atrás al que trata de pasar yo como categoría pretendo siempre que el que está adelante cuando lo saca para afuera al que lo quiere pasar por afuera castiguemos al que lo saca para afuera no castiguemos al que está atrás tratando de pasar pues si no nadie va a pasar y hacemos un autogonismo un poco más aburrido creo que está bastante bien en ese sentido obviamente uno siempre quiere más por ejemplo lo de Rossi cuando corta la chicana la serie las dos veces una es cierta y fue empujada por Vivian por ella era la primera para mí como la ves para mí muy sencillo también pero bueno no pero está buena la visión del promotor porque en realidad es el que trata de que el espectáculo sea más atractivo pero en este caso por ejemplo me pongo en comisario deportivo para mí la primer maniobra le tendría que haber puesto por lo menos 5 segundos de recargo a Rossi a Rossi ¿por qué? porque en esa maniobra Rossi nadie le provoca esa situación cosa que en la segunda maniobra sí yo creo que en la segunda maniobra Rossi no es culpable de lo que ocurrió por lo tanto la segunda maniobra está bien de que no se lo perjudique en la primera maniobra donde él se pasa y donde obtiene una ventaja que está claro que se observa después en la cámara gordo que él levanta un poco pero desde mi punto de vista no lo suficiente porque no vuelve a perder lo que ganó por lo tanto la ventaja que ganó que consiguió por lo tanto bueno yo pero no otra vez no porque sea Rossi sino porque creo que lo que hay que hacer es tratar de que esas cosas no ocurran entonces la manera de lograr que no ocurra es mostrarle al piloto que a lo mejor se benefició con 2 segundos pero se perjudicó con 5 por lo tanto no lo van a no lo van a volver a hacer fíjate él logra una distancia importante que no tenía cuando comienza la maniobra después permite que se acerque un poco el otro piloto pero lo tiene controlado Vivian pero ya lo mismo consiguió ventaja por lo tanto para mí esa maniobra es para ponerle algún recargo superior a la ventaja que él consiguió cosa de retrasarlo un poco Pablo pero eso es para prevenir lo que puede venir en las próximas series que después no ocurrió pero podría haber ocurrido podría haber ocurrido perfectamente Pablo ¿cómo estás con la temporada de este Super T6000? ¿estás conforme con lo que ha hecho la categoría? mira yo siempre hago los balances al final porque creo que y sobre todo ustedes se acuerdan o sea en general el público el periodismo se acuerda no de las 12 carreras sino se acuerda de las últimas 3 porque es así es natural no es un defecto a propósito sino un defecto natural que tenemos los seres humanos muchas veces así que creo que el balance hay que hacerlo al final por ahora viene siendo un año desde mi punto de vista muy superior al año pasado que yo objetivamente digamos critiqué o sea consideré que no era no era lo suficientemente bueno pero creo que es mejor y es mejor sin kilos o sea con transparente digamos o sea transparente me refiero a que todos los autos tienen las mismas condiciones las mismas posibilidades los mismos reglamentos y todos están siendo competitivos este año realmente en las carreras no se sabe nunca quién va a ser el ganador o quién va a ser el que pelea adelante y algunas carreras están siendo buenas otras no tanto pero en general son buenos el hándicap es un punto a favor me parece a mí me parece que sí a mí me parece que sí pero vuelvo a insistir a principios de año lo discutíamos a ustedes les parecía que era a los pilotos a la prensa no a ustedes en particular les parecía que era mucho yo les dije mira no lo sé pero démosle una oportunidad no critiquemos antes de empezar creo que hasta ahora viene bien creo que está bien en base a la situación técnica que tienen los equipos y a los autódromos que hemos elegido para correr me parece que está bien este da la sensación que ha sido positivo veremos al final el año que viene se quita la famosa barra de portamasa que ha sido bastante polémica y que creo vos coincidís es un talón de Aquiles que afecta al espectáculo al no tener la barra de portamasa que no haya tanta exigencia sobre la dirección y sobre el neumático ¿se podría pensar en usar la goma blanda y que eso mejore los espectáculos? yo estoy seguro que la goma blanda mejoraría los espectáculos estoy siempre como promotor muy tentado de hacerlo porque es muy sencillo la goma existe la goma está en nuestro mismo proveedor nos la ofrece lo que pasa es que en el auto de tracción delantera con 430 hp como tiene un auto de super tc 2000 hasta ahora posiblemente lo que vos decís ocurra pero no lo sé todavía hasta ahora es muy peligroso entonces a mí me gustan las carreras peligrosas pero no la carrera donde el piloto no tiene como defenderse claro el peligro es un imprevisto que no puede controlar yo te digo yo critico a los pilotos por ejemplo que dicen no, no se puede correr en el óvalo estoy absolutamente en desacuerdo si vos sabes que va a correr 300 por hora con las paredes a los costados corre diferente mentalizate de otra forma preparate de otra manera juntate con los otros pilotos corran de otra manera y nosotros también como dirigentes tenemos que hacer lo posible para que se pueda correr esa carrera ahora cuando vos no sabes cuando se te va a reventar la goma y cuando se te revienta en un tracción delantera doblando no tenés cómo solucionarlo cómo defenderte yo no puedo firmar eso entonces por eso es que no lo hemos hecho hasta ahora si bien estoy súper tentado de hacerlo pero por ejemplo te cuento lo que vos decís nosotros lo estamos pensando de modo tal que nosotros estamos ahora probando un neumático con con Pirelli pues nosotros queremos en la medida de lo posible correr el óvalo en algún momento como corrimos en otra época no sé si en el 2004 en el 2006 en el 2005 entonces nosotros vamos a probar compuesto de cubiertas para correr el óvalo pensando que ahora el auto va a ser menos exigente en ese sentido y si eso se demuestra que es así por supuesto que podemos ir a la goma más blanda porque está mostrado que el Top Race por ejemplo genera muy buenos espectáculos por la goma cómo se degrada la goma entre otras cosas me imagino también los pilotos bueno un montón de cosas así que sí sería muy positivo pero por ahora no nos animamos qué cambios técnicos o deportivos puede haber el año que viene más independientemente de este no ninguno ninguno este ya estaba anunciado se firmó cuando se firmó el reglamento 2014 se anunció que en el 2015 se cambiaba la barra y el resto ninguno ¿Pus tu paz? vamos a ver lo tenemos listo para incorporar porque es básicamente hoy software lo que tenemos que hacer habíamos encarado por otro lado pero ya hoy lo tenemos listo la verdad es que por ahora consideramos que está bien así vamos a vamos ahora a poner una carrera muy diferente que es la carrera de termas donde se corre con dos compuestos de neumáticos como se corrió en Mendoza hace un par de años y después de ahí vemos si necesitamos incorporar algo lo tendremos en la manga por ahora las carreras se van dando bien como para no tener que hacerlo pero en algún momento antes de fin de año por ahí lo vamos a usar en alguna carrera estamos perdiendo la última el Radical tiene una fecha de vencimiento hay un plan de renovación por otro tipo de motor no por el mismo nuevos sino por otro tipo de motor un cambio tecnológico el motor el motor fue parte de un plan a cuatro años donde el último año del 2015 este motor digamos termina en el 2015 puede pasar que no consigamos nada mejor no consigamos ninguna evolución no consigamos nada diferente y lo único que hagamos es cambiarlo por un lote de motores nuevos digamos de este mismo motor ¿y tenés idea distinta? ¿tenés como idea hacer un cambio? y estoy trabajando yo hace tiempo esperemos que no sea el caso ¿te interesa el camino del turbo? de todas maneras no el turbo absolutamente no considero que es un error nosotros tuvimos la oportunidad de hacerlo cuando lo hizo el WTCC porque nos invitaron a participar del mismo reglamento de motores yo participé de la comisión de constructores que firmó ese reglamento y lamentablemente yo mi opinión en ese momento fue que no era el camino digamos de hecho de hecho el WTCC cambió ese reglamento del año pasado a este hoy corre con un auto de mucho más potencia ¿no es cierto? y mejoraron el tema turbo con otra cosa más potencia con drones exactamente y cuando tomaron la decisión fue una decisión de mi punto de vista equivocada Pablo y nosotros por ese camino no vamos a ir la última cortita porque ya se nos termina el tiempo del bloque pero no quiero dejar pasar de largo la oportunidad para preguntarte porque hay muchos equipos que quieren entrar a la categoría se habla de Cuervo Guido da la noticia el fin de semana de que Little Light Group quizás entre con algún Chevrolet ya en estas próximas carreras en lo que va del año vos en algún momento hablaste del parque automotor ¿te interesa que se sumen más autos? que sea un poco más amplio? yo creo primero siempre es bueno saber que hay gente que entiende que el marco que nosotros le damos es positivo y que le interesa invertir hay mucho hay mucho interés últimamente no sé por qué en un año tan difícil pero aparentemente hay mucho interés otra categoría que está explotando con interés por suerte es el TC2000 realmente estamos muy contentos este en el TC2000 no me importa cuántos autos hay en el Super TC2000 la verdad siempre he sido muy excepto a mí no me gusta tener más de 30 autos considero que es muy difícil tener calidad con muchos autos por supuesto le vendría bien uno o dos autos más a la categoría que tiene 24, 25 26, 27 no está mal nos permitiría por ejemplo a lo mejor darnos el gusto de correr en el 12 en vez de correr en un circuito más chico como tuvimos que correr pero a mí lo que me gusta es que el parque está bastante compacto que realmente la gran mayoría tiene chance de pelear no hay grandes diferencias y eso lo quiero mantener o sea por eso que yo siempre considero que la calidad a veces es enemiga de la cantidad en categorías digamos las categorías top ¿no es cierto? del automovilismo en general lo digo por la Fórmula 1 lo digo no es que me compare pero acá en Argentina es muy complicado hacer un auto de Super TC2000 bien porque tiene que tener muchas cosas además de presupuesto ¿no? este pero bueno por suerte los equipos que se están arrimando son equipos que saben hacer las cosas bien así que si ellos suman dos o tres autos posiblemente tengamos 28 autos una cosa así eso es muy positivo muchas gracias Pablo un gusto tenerte gracias a ustedes Pablo que un paso por el living de Largaron pausa y ya terminamos con el programa pastillas, cintas y bloques de freno raybestos y plaspestos calidad y seguridad a su servicio adquiéralos en Edman distribuidor nacional de autopartes Israel 34 Bahía Blanca sucursales en Mendoza Rosario Rafael y Paraná en internet edman.com.ar El verdadero valor de la amistad sabrositos tu mascota sabe Si somos exigentes con todo ya es hora de ser exigentes y pedir la factura Ay, tráeme la factura por favor Pedir factura es tener más hospitales mejores rutas nuevos comandos de patrullas y mejores escuelas Buenos Aires activa como nunca Gobernación Daniel Scioli y Arba Un solo coadyuvante para asegurar el control en la aplicación de insecticidas y fungicidas Speedwet Siliconado su mejor arma para llegar al blanco Bueno, magnífico el martes es magnífico el programa es más, nos quedamos sin tiempo tenemos que terminar de redondear la vuelta rápida muchachos Gracias por la compañía que tengan una gran noche de martes nos encontramos el martes que viene con todo lo que dejó o con todo lo que va a dejar mejor dicho el turismo carretera en la plata Chau, gracias Este programa Grupo Odín Constructora de naves industriales y grandes superficies Edman Distribuidor Nacional de Autopartes www.edman.com.ar Sabrositos Tu mascota sabe Montanari Presenta Arba Ley Penal Tributaria Pagar es la única opción Río Uruguay Seguros Asegurador Oficial del Turismo Carretera Speed Agro Excelencia e Innovación Asegurador Asegurador Lo 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 Lo